Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del post técnico de atención de enfermería al paciente en estado crítico. En este video te vamos a mostrar lo que es la técnica de diálisis peritoneal y hemodiálisis. Para esto tenemos que explicarte que la técnica se debe de realizar en un ambiente cerrado, ventanas cerradas, puertas cerradas. También vamos a necesitar lo que son nuestras bolsas. Tenemos que primero verificar qué tipo de concentración de diálisis va a necesitar el paciente. Tenemos bolsa de diálisis al 1.5, bolsa de diálisis al 2.5 y bolsa de diálisis al 4.25. Vamos a necesitar cubrebocas, no solamente para la enfermera o enfermero que vaya a analizar el procedimiento, sino también para nuestro paciente. Un tapón nuevo, tenemos que verificar lo que es su fecha de caducidad y que esté totalmente íntegro. Unas pinzas, unas gasas para poder realizar la asepsia de nuestra mesa y cloruro de sodio para poder realizar igual nuestra asepsia. También, ¿qué tenemos que hacer? Pesar a mi paciente antes del procedimiento, así como tomarles su presión arterial. Procedemos a calentar nuestra solución confirmando que nuestra solución de alizante coincida con las indicaciones médicas. En este caso, vamos a colocar solución al 1.5%. ¿Cómo la vamos a introducir? Con la bolsa de diálisis hacia arriba y con las líneas igual hacia arriba. Tres minutos en el microondas. Como en todo procedimiento de enfermería, la enfermera se presentará con su paciente y le explicará el procedimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Loren, soy su enfermera desde hoy y le voy a realizar su tratamiento de diálisis. Posteriormente, la enfermera procederá a lavarse las manos. Técnica de higiene de manos. Abrimos la llave del agua. Mojamos nuestras manos. Depositamos jabón en la palma de la mano. Frotamos palma de las manos entre sí. Frotamos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frotamos las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frotamos el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frotamos con movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapando con la palma de la mano derecha y viceversa. Frotamos la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagamos. secamos nuestras manos de arriba hacia abajo sin regresar, después la otra mano y cerramos el grifo. La enfermera limpiará su mesa con hipoclorito diluido. Del centro a la periferia, las orillas de nuestra mesa. También se procede a la asepsia del tripié. La enfermera procede a limpiar su bolsa de diálisis de arriba hacia abajo por ambos lados de la bolsa. La coloca en la mesa. Procede de nuevo a realizar su gine de manos. La enfermera procede a sacar su bolsa de diálisis. Separa la bolsa gemela de la bolsa con líquido peritoneal. Separa las líneas en su mismo lugar sin levantar demasiado las manos. Cuelga la bolsa de diálisis peritoneal. verifica la integridad de la bolsa de diálisis. Se coloca el anillo en el dedo medio. Una vez que verificó que estuviera cerrado su catéter, retira el tapón del catéter Tenkov del paciente. Jala y conecta. Abre el catéter Tenkov verificando o drenando cavidad del paciente. Después de haber drenado la cavidad del paciente, cierra, purga. Una vez purgado, pinza la línea distal y vuelve a abrir el catéter Tenkov que va hacia el paciente. Tiene preparado el nuevo tapón. Lo deja abierto. Confirma que esté cerrado. Separa las líneas y conecta. Si se dieron cuenta en el procedimiento, en ningún momento las líneas tienen contacto entre sí. Posteriormente, la enfermera procede a pesar su bolsa de diálisis y realiza su registro en la hoja correspondiente, desactivando la bolsa de diálisis. En el siguiente video se les mostrará hemodiálisis. Bueno, siempre debemos de verificar primero la tea de mi paciente, colocarle el brazalete y vamos a programar nuestra máquina de acuerdo al peso de mi paciente. Nosotros manejamos un kit de conexión y de desconexión. Vamos a ocupar el kit de condición de nuestro exceso vascular, Pablo. Vamos a abrir nuestras líneas. Nos vamos a calzar un guante para hacer nuestra acepcia. Y empezamos a separar nuestros materiales. Vamos a depositar alcohol e isodine. Nos calzamos el siguiente guante. Tomamos nuestro campo y lo colocamos en el brazo del paciente. Vamos a iniciar van. Este es nuestro exceso vascular. Es una fístula. Nuestra fístula siempre va a venir con un trill. ¿Qué es el trill? El flujo que trae la fuerza. Vamos a funcionar ahorita nuestra vena. El paciente me ayuda siempre con el bisel hacia arriba. Una vez entrando, giro mi aguja. Y fijo. Ahorita. 56 de pato. Oye. 57 de pato. 6 de pato. Nada más estás aguantando 3. Patio te at Join the camera. Oye, controlar la siguiente, que es arterial. A ver si me está aguantando. Que va hacia abajo. giramos nuestra aguja una vez que fijamos bien nuestras líneas vamos a furgarlas ahora si vamos a la máquina vamos a conectar cerramos nuestras pinzas nuestro circuito y esta técnica se realiza con técnica cerrada conectamos venosa con venosa y arteria con arteria abrimos nuestras líneas y iniciamos en la máquina tratamiento acomodamos nuestras líneas empezamos con flujo bajo y le preguntamos al paciente y aquí vamos a cortar las uniones este exceso muscular no se aguanta hasta 3 minutos en la parte 1 y aquí vamos a enseñar no se aguanta hasta 3 minutos no se aguanta hasta 10 minutos no se aguanta hasta 10 minutos y hacer como la cuchilla